es llamados a la unidad, llamados a la unidad, el que se convierte, el que se desprende totalmente de su vestidura vieja, de ese hombre viejo, está dispuesto a amar, a perdonar, pero también a caminar en unidad, está llamado a la unidad. El texto clave para este tema es el de Filipenses 2, 1 y siguiente, pero no lo vamos a leer enseguida, sino que lo vamos a dejar para lo último. Filipenses 2, 1 y siguiente. 2, 1 y siguiente, Filipenses 2, 1 y siguiente. Es el texto como culmen con el que vamos a terminar. Y quiero empezar con el Salmo 133, que dice, oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Como un ungüento fino en la cabeza, que baja por la barba, que baja por la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras, como el rocío del hermón que baja por las alturas de Sion. Allí ya ve la bendición dispensa, la vida para siempre. La unión, la unidad es como la máxima bendición de que Dios está actuando y como una comunidad está dando fruto. Es como la bendición total ya de Dios que ha hecho su obra, la unidad. Hace dos semanas estamos festejando la fiesta de la Santísima Trinidad y que más que descubrir cómo se relacionan entre sí mismos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que nosotros los conocemos más que todo por el actuar de cada uno, cómo actúa el Padre, cómo actúa el Hijo, cómo actúa el Espíritu Santo. Lo que desconocemos es cómo se entrelazan ellos entre sí. Eso es lo que es el misterio. Pero nosotros, por la experiencia con cada uno, entendemos la experiencia que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero lo más hermoso de la Trinidad es que son unidad. ¿Unidad por qué? Porque el Padre sabe lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu. El Hijo sabe lo que hace el Padre y lo que hace el Espíritu. Y el Espíritu sabe lo que hace el Padre y lo que sabe el Hijo. Y cada quien hace lo suyo, unidos, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Cada quien conoce su obra y cada quien tiene poder en sí mismo. Cada quien tiene poder y es autónomo. El Hijo decía, yo entrego mi vida cuando quiero y la tomo cuando quiero porque Dios me ha dado poder. Y Jesucristo resucitó por sus propias fuerzas. En otro pasaje dice que el Espíritu lo levantó, pero Él la toma por sus propias fuerzas. Pero lo grandioso de estas tres divinas personas y un solo Dios verdadero es que cada uno tiene poder, el mismo poder, pero están unidos entre sí. Saben trabajar. Trabajan unidos en comunión. Y esa es la clave. Cuando empieza el Génesis dice, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Está todo el poder actuando. El Padre siempre ha actuado y actúa. El Hijo siempre ha actuado y actúa. Y el Espíritu siempre ha actuado y actúa. En toda la Escritura siempre han actuado los tres. En el Antiguo Testamento se ve como que el actuar del Padre, pero sutilmente se ve también el actuar del Hijo y el actuar del Espíritu. En los Evangelios se ve el actuar de Jesús, pero también se ve sutilmente el actuar del Espíritu y del Padre. Luego, en los apóstoles se ve el actuar del Espíritu, pero también se ve sutilmente el actuar del Padre y del Hijo. Siempre han actuado juntos, unidos. Y esta unidad se la han transmitido también a sus siervos. Todo lo que Dios hace siempre lo transmite. Ya veíamos esta mañana cómo Dios amaba y perdonaba e invitaba a la gente a amar y a perdonar como Él ama. Y así como Él es unidad, también invita a la unidad. Lo que daña la unidad es el pecado. Nos dice que en un principio, cuando Dios se paseaba con Adán, el hombre gozaba de unidad, de armonía, de inocencia. Y cuando el hombre comete ese primer pecado, que es apartarse de Dios, creer en sí mismo, autosuficiencia, creer en que Él lo puede todo, inmediatamente se divide, se rompe, se parte en dos. Entonces se nos dice que se daña la unidad entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre Dios y la naturaleza, entre los hermanos. Y el hombre mismo en sí se divide. El pecado divide totalmente, daña, daña la unidad. Vemos enseguida cómo Caín mata Abel, cómo el hombre le echa culpa a la mujer, la mujer al hombre, cómo empieza a construir la torre de Abel, se confunden. Empieza la confusión, porque ya no hay unidad. Entonces, cuando Dios traza su plan, lo traza con el fin de darles un día la unidad, de que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y ese es el gran mensaje que vamos a ver ahorita en el capítulo 15 de Juan, cuando Jesús está dando su testamento. El testamento de Jesús, ya como su último querer, es la unidad. Ya en el Salmo 133 también, el salmista, oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Israel era un pueblo que estaba en unidad, y era compacto porque estaba en unidad. El gran mal de la humanidad es porque no anda en unidad. Y eso lo vamos a ver al final. Cómo esta desunión ha dañado las familias, las instituciones, todo, incluso se ha metido hasta la misma iglesia. Cómo ha tocado a la iglesia. Vamos a ver entonces en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que Jesús nos dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más frutos. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Los invito a que después sigan en sus casas con el versículo 11 y siguientes. El capítulo 16 también. Y la oración de Jesús en el capítulo 17. 17, 16 y 15. Solamente para estar unidos es permaneciendo en Jesús. Nosotros lo ponemos todo en Jesús, en Cristo Jesús. Habíamos visto que la conversión verdadera era cuando uno encuentra totalmente a Jesús, cuando encuentra a Dios y dice un sí al hombre nuevo. Que el perdón verdadero era cuando uno dejaba entrar a Jesús, al Señor en su vida, para que Él perdonara, para que Él, con esas entrañas de misericordia, nos diera a nosotros entrañas de misericordia y así nosotros poder perdonar. Igualmente la unidad. La unidad solamente se da verdaderamente en Jesús. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son sarmientos. Sarmientos, un sarmiento, otro sarmiento, otro sarmiento, que va incrustado a esa vid, a ese tronco verdadero. Sin mí nada podrán hacer. O sea, que una persona por sí sola, que quiera hacer su cosa egoístamente, no va a conseguir nada. Lo que va a conseguir es división. Porque no está pegado a la vid, al Señor. Y ser llamados a la unidad, también es ser llamado a la santidad. Como igualmente es llamado a la conversión o al perdón. Hay un pasaje muy hermoso de Jeremías, en el capítulo 13. Que como Dios nos quiere que permanezcamos unidos a Él para así estar bien. Permaneced en mí. Si permanecen en mí, dan fruto. Y yo me glorifico en ustedes. Jesús dice, para que sean glorificados como mi Padre me ha glorificado, yo los pueda glorificar. Le dice en el capítulo 13, el Señor a Jeremías. Jeremías, ve y cómprate una faja de cuero. Y colócatela a la cintura. Y lúcela. Jeremías se consiguió su faja, se la colocó a la cintura y se paseaba por toda Jerusalén con la faja. Duró una semana, unos días, con la faja, luciéndola. Al tiempo le llega nuevamente la palabra de Dios a Jeremías y le dice, Jeremías, ve y toma esa faja que tienes. Ve al río Éufrates, al pueblo vecino. Y mete la faja debajo del agua, de la roca. Métela ahí. Jeremías fue, cavó, metió la faja y se vino. Al tiempo, nuevamente le llega la palabra de Dios y le dice, Jeremías, ve nuevamente al río Éufrates, cava y saca la faja. Jeremías fue, sacó la faja y se dio cuenta que la faja estaba dañada, estaba podrida. Y le dijo el Señor, así son este pueblo, que me han abandonado a mí, buscando sus propios proyectos y se han buscado apoyo en otras cosas, me han dejado a mí. Yo que quería lucirlos, yo que quería que ellos fueran mi nombradía, mi gloria. Y ahora se han corrompido y están podridos. Yo quería que estuviesen unidos a mí, pegados a mí, que estuvieran, que estuvieran como un pueblo unido. Pero no, no fueron unidos, sino que buscaron apoyo en otras partes, dejaron a Dios y esa faja se dañó, se pudrió. Cuando uno no anda en unidad, como que esa faja se daña. Si ustedes están unidos a mí, a la vid, darán fruto. Entonces, la unidad, la unidad solamente se da en Cristo Jesús. Y somos del agrado de Dios, como hemos dicho en esta mañana. Tenemos que ser del agrado de Dios. Hay que ser del agrado de Dios. Una persona que no está unida, que busca sus proyectos, sus caprichos, no es del agrado de Dios y daña, daña al grupo. Porque no está pegado al tronco principal, que es Jesús. Una rama por sí misma no puede dar fruto, sino que toma del tronco principal. Se nos dice en el libro de los Corintios, en el capítulo 13, esa famosa lectura que no sabemos todos, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño, ahora vemos en un espejo, en enigmas, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, esas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Se nos habla de que si yo le entregara todas mis riquezas, todo lo que sea a los pobres, si no tengo caridad, nada soy. Si fuera un mártir, si yo derramara la sangre por Cristo, si fuera un mártir, y no tengo caridad, nada soy. Si yo hablaba todas las lenguas, todas las ciencias, y no tengo caridad, nada soy. Pero luego entonces, la caridad no es dar a los pobres, entregarse por el Señor. Aquí se habla de otra caridad. Si no tengo amor, nada soy. Si le entrego todo mi bien a los pobres, si paso por el fuego, si hablo la lengua de los ángeles, si me entrego al fuego, si le entrego mi sangre, se entiende que eso es caridad, y eso es amor por Dios. Pero dice, si no tengo caridad, nada soy. La caridad de que San Pablo habla es la unidad. Si yo reparto las cosas, pero lo hago solo, por egoísmo, sin unidad, nada soy. San Pablo está hablando de la caridad en la unidad. porque muchas veces hacemos cosas por nosotros mismos y no por Dios o en unidad. Ya San Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Todo lo que yo hago, lo hago en Cristo y por Cristo, en unidad. entendamos entonces que la verdadera caridad es trabajar en unidad, en humildad. Nos dice que, ahí está, la caridad no acaba nunca, la caridad nos irrita, es decorosa, es humilde, es paciente. Todo lo que decíamos esta mañana con ese capítulo 5, el capítulo 6 de Mateo, que si alguien te pide caminar una legua, camina dos. Si alguien te pide un manto, dale dos mantos. Si alguien te bofetea, coloca la otra mejilla. Haz con los demás como los demás quieren que hagan contigo. Y vean cómo están unidas. La conversión, el perdón, la unidad. Todas van unidas. Todas van unidas. Lo del Señor siempre va entrelazado. va entrelazado. Y uno de los frutos, de los frutos del Espíritu es la unidad. Dice que el fruto del Espíritu en Gálatas 5, el amor, la paz, la caridad, la unidad. La unidad es el don más grande que da Dios incluso. Cuando Jesús reconcilia, nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia en la unidad. Jesús viene a sanar esa brecha que está abierta, que está dañando a la humanidad. Viene a unir. Jesús viene a unir. A sanar esas heridas que están haciendo mucho daño. Sería bueno, yo compartía con un grupo de que en nuestras casas tuviéramos esta palabrita así como que en la puerta, en la puerta de entrada, en la parte de atrás y en la puerta, colocar la palabra unidad. Colocar esa palabra así con una tiza o con en una hojita el computador se saca una hoja y colocar unidad. Quien anda unido anda bien. Los hogares están fallando porque no hay unidad, porque hay egoísmo. El padre no sabe lo que hace la madre, la madre no sabe lo que hace el esposo el padre, el hijo no sabe lo que hace la madre, la hija no sabe, el padre no sabe lo que hace el hijo, nadie sabe nada, no hay unidad. Todo el mundo tiene sus guardados, sus tapados ahí. No hay diálogo, no hay unidad y cuando en una familia no hay unidad todo anda mal, todo anda mal. Siempre que una parte o algo hay unidad las cosas andan bien porque la unidad es fuerza, es poder, es potencia. Por eso se dice usted ven que la trinidad es potencia uno cuando ve esos cuadros de trinidad Padre y Espíritu Santo abajo encuentra potencia ¿pero por qué? Imagínese todo ese poder del padre todo el poder del hijo y todo el poder del Espíritu Santo ha resultado potencia. Entonces, en una familia que hay unidad hay potencia. El mal de nuestros países suramericanos a pesar de que son tan ricos en tierras en riquezas en todo el gran mal de nosotros es porque estamos desunidos y porque no hay unidad. Ese es el mal porque cada quien piensa lo que quiere y hace lo que quiere lo que da la gana y quien se opone a eso es enemigo inmediatamente esa persona y cuando no hay unidad no se explotan las cosas bien. Cuando en Pentecostés el Espíritu irrumpe totalmente el primer don que da es el don de la unidad. Cuando el Espíritu toma a una persona porque los dones en sí son liberaciones de gracias que yo recibí el día del bautismo el día del bautismo a mí se me da una caja de sorpresas una caja de regalos pero que está ahí como con una llave trancada y que viene el Espíritu con esa llave y ya abre esos candados y se abren esa caja de sorpresas y hay cosas que tengo ahí aguantadas y el Espíritu cuando sopla cuando derrama esa gracia esa efusión rompe lo que fluye enseguida es el don de la unidad a unidad a trabajar en conjunto el amor se liberan se liberan todas esas gracias que tengo yo guardadas ahí muchas veces la falta de perdón la falta de conversión es porque tenemos muchas cosas guardadas sin liberar cuando una persona es tocada por el Espíritu se libera libera esas gracias y empieza a trabajar se convierte perdona y es llamado a la unidad una persona que es llena de Espíritu Santo y bautizada en el Espíritu enseguida trabaja en conjunto en unidad una persona que no trabaja en unidad podríamos decir no ha recibido verdaderamente el don del Espíritu o ha tenido una conversión a medias no la ha entregado toda su persona a Jesús y Jesús no ha actuado totalmente en ella el gran mal de los hogares es eso la falta de unidad el esposo trabaja distinto hace lo que él quiere la esposa también y como que no hay diálogo no hay conjunto no hay diálogo entre ellos y los hijos no hay unidad no hay unidad y cuando el hijo hace lo que él quiere el papá lo que quiere nadie sabe lo que el otro sabe ahí viene el mal ya les decía el padre sabe lo que hace el hijo el hijo sabe lo que hace el padre y el padre sabe lo que hace el hijo y el espíritu la unidad es eso la unidad es saber lo que hace cada uno cada miembro de la familia pero siempre decimos no te metas en mi vida a ti que te importa mi vida no te metas en mi vida esa es la palabra que siempre utilizamos nosotros para que no nos molesten déjeme tranquilo no se meta en mi vida que yo soy mayor de edad no se meta en mi vida está rompiendo con la unidad en la unidad todos tenemos que saber lo del uno y lo del otro el esposo tiene que saber todo lo de la esposa la esposa todo el esposo los padres de los hijos los hijos de los padres y hay unidad cuando están guardados que el hijo sale de repente cuando escuchan es que el hijo es drogadicto y el papá como así si mi hijo es buena gente si mi hija no se que de repente que salió embarazada que el otro es drogadicto que está en el alcohol ¿por qué? porque no sabía que hacía su hijo no había unidad cuando hay unidad entre los esposos es muy difícil que un esposo caiga en infidelidad o que la mujer caiga en infidelidad cuando hay unidad cuando saben cada uno lo que hace el otro pero como no hay unidad después vienen los lamentos los halles y los rechinares de dientes porque no trabajamos en la unidad después viene el lamento y echándole la culpa al otro no si usted quiere estar bien en la vida si quiere estar bien con la familia trabajale a eso trabajale a la unidad comparta con la familia sepa lo que hace su hijo lo que hace su esposo sepan comparten diálogo unidad esa es la clave de todo la unidad los apóstoles trabajaban en unidad Jesús trabajaba en unidad a pesar de que todo lo podía estos países por ejemplo Israel están bien porque ellos trabajan en unidad y cuando ellos van a una parte y ven que un compañero de ellos está mal se unen y lo levantan pero muchas veces nosotros vemos que el otro está mal y que se muera porque no tenemos sentido de unidad y el sentido de unidad lo da el Señor el Espíritu sentido de unidad que es la clave por eso nos dice ahora sí en el texto de Filipenses 2.1 la unidad en la humildad dice así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo de toda persuasión de amor de toda comunión en el Espíritu de toda entrañable compasión que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir oiga otra cosa muy linda que San Pablo la nombra en todas sus cartas y cada cuatro estrofas le mete esa palabrita que es todos un mismo sentir ya decíamos en lo de la faja con el Éufrates de Jeremías y con lo de la vid estar unidos a mí permaneced en mí unidos unidos a mí no unido unido unida a mí sino unidos unidos a mí en Cristo teniendo un mismo sentir oiga un mismo sentir el sentir de Jesús con un mismo amor un mismo espíritu unos mismos sentimientos estarán algo común para todos sentimiento de Cristo amor de Cristo nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás la persona que que quiere la unidad el que quiere la unidad piensa en el otro pero para esto se necesita una gracia importante que es la que resalta todos los temas que hemos visto en esta mañana tanto de la conversión como del perdón y la unidad ahora y es la humildad la humildad que es la que como que colorea todas las gracias que Dios da es como el sostén como que la base de todo lo que Dios está dando como que la garantía es la humildad y la humildad que es que yo reconozco que todo lo que yo tengo Dios me lo ha dado que todo viene de Dios que reconozco las cualidades que Dios me ha dado pero también reconozco mis defectos mis limitaciones mis debilidades y que esta humildad me hace reconocer las cualidades y talentos que tiene el hermano el humilde el que busca la unidad reconoce los talentos las cualidades que tiene el otro y reconoce que Dios se la ha dado que me obedezcan a mí que me hagan caso a mí que me vean lo enseguece la soberbia no le hace ver el talento y la gracia que tiene el otro nada hagáis por rivalidad ni por vana gloria sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo reconociendo lo que tiene el otro buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás nuevamente dice San Pablo tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo lo repite como tres veces en el mismo párrafo tened nuevamente dice nuevamente tened tened los sentimientos de Cristo sin mí nada podéis hacer les decía esta mañana pensamiento palabra misión un nuevo pensamiento un nuevo sentimiento un mismo sentir que es el del espíritu es un mismo lenguaje un nuevo lenguaje lenguaje verdadero tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo que Cristo el cual aquí viene el gran ejemplo aquí viene el gran ejemplo el cual siendo de condición divina Dios todopoderoso no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre se despoja esa grandeza de Dios y se hace un hombre común corriente cuando Judas va con estas personas el jueves santo el jueves en la noche le preguntan ¿cuál es? al que yo del beso ese es porque no sabían cuál era Jesús era como uno de los otros tenía este que darle un beso para saber quién era porque no reconocían cómo era uno de los otros vea toda esa grandeza de Dios todo ese majestuoso Dios poderoso se hizo un hombre común y incorriente humilde y no solamente un hombre común y corriente el más humilde de todos sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre vea qué grandeza de Dios y cómo se humilla enseñándonos a nosotros enseñando enseñando ya vimos esta mañana cómo nos enseñaba a amar acá nos enseña a la humildad nos enseña a la unidad un día estaba una jovencita estaba con unos amigos y un poco de niños le preguntábamos a los niños y a una niñita que qué eran qué era lo que ellas más querían en la vida qué es lo que usted más quiere en la vida uno decía que la muñeca que el juguete y decía una niña que lo que ella más quería en su vida era su perrito al perrito le preguntamos pero lo que tú más quieres en tu vida es el perrito sí es mi perrito y pero cómo 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 lo quieres ah pues yo lo cuido lo he de comer lo baño duermo con él no yo quiero mucho mi perrito y tú harías todo por tu perrito claro yo haría todo todo por mi perrito porque yo lo amo y lo quiero yo haría todo por mi perrito le preguntábamos tú eres capaz de convertirte en una galletica de chocolate para que tu perrito te coma ya que tú haces todo por él no no pero allá no yo así yo allá no yo quiero mi perro y lo baño con champú y lo salgo a pasear pero yo convertirme en una galletica para que él me coma y no yo allá no vea la diferencia con Dios el diálogo del Padre el Padre eterno con Dios toda la grandeza tú eres capaz de morir por los hombres si soy capaz de morir por ellos le pregunta a Dios tú eres capaz también de convertirte en un pedazo de pan para que ellos te coma sí yo me convierto en un pedazo de pan para que ellos me coman también y es lo que pasa en la Eucaristía toda esa grandeza de Dios todo ese poder en un pedazo de pan la máxima humildad convertirse en un pedazo de pan es lo más humilde que se pueda en un pedazo de pan no solamente morir sino en un pedazo de pan por eso es que la Eucaristía es la máxima oración de comunión y de unidad porque todos comemos del cuerpo y la sangre de Cristo y al comer el cuerpo y la sangre de Cristo somos una sola cosa con Cristo unidos somos una sola cosa con Él yo me imagino que cuando nosotros estemos en el cielo no vamos a estar como que uno por aquí otro por acá uno por aquí otro por acá sino que se va a cumplir la profecía Él es la vid nosotros los Sarmiento vamos a hacer una sola cosa con Él un solo pensamiento un solo sentimiento unidos con Él y unidos entre nosotros mismos empezamos a vivir el reino de Dios en la tierra en la medida en que seamos unidos no hay cosa más hermosa que la unidad ya lo dice el Salmo el Salmo 133 oh que bueno que hermoso que bueno los hermanos todos juntos es como el aceite que baja por la barba de Aarón así el Señor nos bendice empezar a vivir el cielo y empezar a vivir el reino de Dios es empezar a vivir en unidad pero en Cristo no como la unidad que existe ahora de que se tiene un amigo o una amiga y al día siguiente se está hablando de la otra y ya se vuelven full enemigos o tremendas enemigas y que se querían que no se querían mentiras es una falsa unidad la verdadera unidad se da en Cristo Jesús en el Espíritu en Dios y eso es un destello es un algo del mismo amor ya les decía la verdadera caridad es la unidad si yo entrego todas las cosas a los pobres y no soy unido nada soy si yo paso por el fuego y no soy unido nada soy si yo hablo las profecías en lenguas predico hablo tengo el don de sanación pero no soy unido nada soy la caridad es sinónimo de unidad solamente se habla de más el que tiene esa apertura de unidad porque tiene a Dios en su corazón tiene el Espíritu en su corazón pero para esto hermanos como les decía humildad la unidad se da en la humildad reconociendo que el otro tiene la renovación carismática no solamente la renovación muchas partes de la iglesia muchos movimientos lo que ha fallado bastante es por la falta de unidad he conocido ministerios de música muy interesantes uno lo escucha en España hay un grupo muy grande Miami y todos se acabaron por la falta de unidad ministerios de sanación tremendas personas con un don tremendo de sanación se acabaron por la falta de unidad en muchas partes la renovación ha estado floreciente grande de repente llega ese bicho de la desunión y se apaga por la falta de unidad por no reconocer lo que el otro tiene por siempre pensar en mi vanagloria en que lo mío es lo que vale miren el ejemplo de Jesús siendo de condición divina se rebajó hasta hacerse un hombre cualquiera y se humilló el que quiere la unidad es humilde incluso aguanta hasta humillaciones por el bien de los demás el que quiere la unidad se sacrifica en bien de los demás Jesús murió en bien de los demás buscando la unidad padre que todos sean uno como tú y yo somos uno ese es mi mandamiento ese es el mandamiento que todos sean uno como tú y yo somos uno y ese es el mandamiento nuevo que Dios da al decir amados los unos a los otros es ser unidos los unos con nosotros los hogares necesitan unidad hay que hablar de la unidad a los hijos desde pequeños se les enseña a ser unidos desde pequeñitos a ser unidos si los esposos recién casados empiezan a trabajar en la unidad júrelo que llegan lejos pero analicen ustedes que ha fallado en los hogares ha sido la desunión que no ha habido unidad eso ha sido el mal en las familias en que nadie sabe lo que el otro sabe hace por eso cuando uno conoce a Jesús entra a la unidad porque dice el Señor en su palabra cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia pero ¿por qué? porque hay unidad en mi casa tres hermanos dice que unidos al principio sí los tenían fama unidos pero mentiras que no la unidad llegó en mi casa cuando conocimos a Jesús antes no había unidad y más que unidad y más que hermanos ya somos amigos porque ya en mi casa está Jesús como el centro es la vid y somos sarmientos y ahora si hay verdadero amor cuando una persona es valiente y muestra a Jesús valientemente y lo muestra como esa vid los demás se pegan se injertan en ese árbol y empiezan a dar frutos cuando Jesús llega a una casa de verdad el primer fruto que da es la unidad no importa que en un principio el esposo no se quiera convertir que la esposa no se quiera convertir que el hijo no se quiera convertir pero para eso hay que perseverar en la oración y veremos como llegará la unidad y orar por unidad hay que orar por la unidad señor dame la unidad de mi familia dame la unidad la unidad es la clave de todo repito coloquemos sin miedo con una tiza un papel unidad meditemos esta semana estos días esa palabrita no más meditemos esa palabrita lo que es la unidad y veremos entonces lo que Dios quiere entonces el humilde ve la cualidad del otro el humilde es llamada de la unidad el que ama es llamada de la unidad y unidad y amor y humildad son sinónimos son igual hablar de humildad es hablar de unidad hablar de unidad es hablar de amor padre, hijo y espíritu ahí están las características de los tres nos ponemos de pie a tu mano derecha vamos a orar por el compañero primero no primero oremos por el de la derecha después oramos por el de la izquierda primero por el de la derecha oremos por el hermano que está a la derecha a nuestra derecha vas a orar por él vas a pedirle lo mejor para esa persona vas a desearle lo mejor para ti se lo vas a desear a esa persona entregaselo ya en este momento señor Jesús te entrego a este compañero esta compañera que está aquí a mi lado te la entrego Jesús para que la bendigas ora ora por ella ora por ella ora con amor con todo el amor de tu corazón señor bendísela en su familia dale el don de la unidad señor llega a su hogar toma a sus seres queridos Jesús y regálale señor el don de la unidad señor si el don de la unidad llega ya somos victoriosos ya eres el Emmanuel con nosotros tu palabra se ha hecho viva señor bendice a este hermano Jesús bendice a esta hermana glorificate en él en ella señor respóndele Jesús amado te deseo lo mejor para él para ella señor te deseo lo mejor bendísela con tu amor bendísela con la unidad señor Jesús glorificate en él en ella señor derrama tu gracia amado Jesús lo hago con todo mi corazón señor con toda mi fuerza te lo pido amado padre bendísela señor alabado eres glorificado eres señor alabado eres bendito eres señor alabado alabado eres gloria a tu nombre señor bendito eres ahora ora por el hermano hermana que está a tu izquierda igualmente con todo el corazón lo mejor que tú quieras para ti deseáselo a esta hermana señor te pido en este momento entraña de misericordia y te entrego a este hijo a esta hija tuya para que tú la bendiga señor Jesús para que rompas todo obstáculo que pueda tener en su vida toda cadena para que la sature de bendiciones señor para que te goces con él con ella yo te pido señor que la llenes de ti cada día derrama tu espíritu señor regálale señor el don de la unidad bendito eres señor alabado eres bendísela señor te lo digo con todo el corazón con toda sinceridad señor señor con todo el amor te lo pido que bendigas que la sanes que la liberes señor que cumpla señor ese plan que has empezado en él en ella termina esa obra maravillosa que has empezado señor lleva la felicidad en mi no Jesús gloria a tu nombre señor alabado eres bendito eres señor alabado eres gloria a tu nombre bendito eres señor alabado eres gloria a ti señor bendito eres jesús alabado eres gloria a tu nombre alabado eres somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo somos uno en cristo somos uno un solo un solo dios un solo señor un solo señor un solo amor un solo bautismo un solo espíritu el espíritu el espíritu el espíritu consolado somos uno en cristo somos uno somos uno 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 solo uno solo somos uno en cristo somos uno somos uno uno solo un solo un solo un solo un solo una sola fe un solo amor un solo bautismo un solo espíritu el espíritu consolado así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti y que según el poder que le has dado sobre toda carne de también vida eterna a todos los que tú le has dado esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar ahora padre glorifícame junto a ti con la gracia que tenía a tu lado antes que el mundo fuese hecho he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolo del mundo tuyos eran y tú me lo has dado y han guardado tu palabra ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que tú eres Dios cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno en Cristo somos uno somos uno uno solo somos uno en Cristo somos uno somos uno Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, el Espíritu Consolador. Gracias por ver el video.